¡Kipiiiixx! Konnichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Beta 17 ¿En qué me quedé? Oh rayos ¿Fue el repelente usando? No Por ahora no Ya tenemos nuestra última medalla La medalla equil... Ah, perdón La medalla equilibrio Así que vámonos Es el momento de la liga Vámonos, vámonos Se nos hace tarde No manches Acabo de despertar y... No saben lo feo que se siente Ay, qué bruto No fue un sueño muy... Cómodo Por así decirlo Me siento súper cansado Ah... Star... Yoto... Si no Canto Joven Tiempo, tiempo, tiempo fuera Tiempo afuera Como decían mis maestros ¿Cómo vas a la guerra sin... Sin tu arma? Ya voy entrando Y no he comprado No sé por qué aquí dentro venden Ultra Balls y Gloria Balls Si no creo que sea la prioridad Atrapar Pokémon aquí Cura total Dos... Orale Necesito otras superpociones Hagamos las 20 Ahí está F5 Vámonos ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Sixto, te doy la bienvenida Soy Sixto del alto mando Y mi nariz la siento súper tapada Me gusta esta mirada que tienes Pareces estar a mi altura No, soy un niño Sí, sí Esto pinta bien Muy bien Tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate Al más puro estilo Liga Pokémon Soy un niño Aunque te inques Soy un niño Es más, me das miedo Ay, güero No me digan que me acaba de... Sí Así, así Con que a veces nos llevamos, eh Ah, me he hecho cura Total Ahí está Vamos a mano Ah, sí Ah, sí Con que te quito No, no, bruto No, bruto Para mis dedos Para mis dedos Para mis dedos Se me resbala Es que como en el teclado Bueno, ya lo he dicho muchas veces Pero lo voy a seguir repitiendo En el teclado En el teclado En el teclado Donde son las flechas Las orillas de abajo De las flechas izquierda, abajo y derecha Tienen las orillas Este No terminan en punta Terminan como en En círculo ¿Vale? O sea O sea, o sea, o sea, o sea Se me resbalan los dedos Porque no terminan en punta Terminan en eso En un círculo Está muy alto, ¿no? Es que le cambié el volumen Me puse a jugar otra cosa Grabé y Espérame, esto está muy fuerte para mí A ver, creo que ahí está Toma Eso está tardando más de lo esperado Ok, no sé por qué no me hago más fuerte Ese es mi problema En lugar de hacerme más fuerte Estoy aquí jugando con este cuate ¿Qué? Me acabas de imitar las técnicas Según te lo perdonaré Oh no Un tipo agua Eso estuvo muy cerca Rápido, rápido El que sigue Sácalo, sácalo Sácalo El que sigue Otra vez estuvo muy cerca ¿Por qué todos tienen esa técnica? Ay Ay, me siento cansado En el que me asizo Que acabo de despertar Eso no es nada bonito Es más Me levanté con esfuerzos Como que mi cuerpo Sigue durmiendo No, levántate Olé, toro Olé 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 Toro 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 Eh Olé 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 Eh Eh Sixto Escucha lo que tengo que Espérenme Se cago Sixto Escucha lo que tengo que decirte Ay, ahora generé mucha saliva Tienes lo que necesitas Para llegar lejos Ahora ve a la siguiente sala Y disfruta de un nuevo combate Me das miedo En serio Vámonos Ah, bueno Tú te ves más normalita Fátima Mmm Ja Ja Espérenme Porque Neta 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 Siento que Hasta parece que estoy enfermo Listo Ahora sí Soy Fátima Del Alto Mando Tras años de entrenamiento Desarrollé un estrecho Vínculo con los Pokémon De tipo fantasma Sí Ahora ellos y yo Tenemos una relación Casi simbiótica Así que adelante Prueba Prueba a ver Si puedes debilitar A mis Pokémon Con decirte que yo le digo Que matar No debilitar Yo digo matar Es que sorry Sorry ¿Puedo quemar? Uy Ah, me hace una mega Dromista ¿Eso qué significa? Estoy esquivando Sin ver la pantalla En serio No la estoy viendo Bueno A momentos Sí la estoy viendo Pero hay momentos En las que no la estoy viendo Ay, te odio Que se me quite Que se me quite Otra vez No Maldición Nada de maldiciones Nada de maldiciones Aguanta Maldiciones Un Pakai No lo cures No lo cures Ah, se cura solo Ay, seguramente Tiene un ataque De como Como el sueño Pesadillas No sé Algo así Eso qué significa No manches ¿Otra vez? Estoy fallando Mucho Les digo que Ni siquiera parece Que recién hubiera Despertado Nada de que lo curas Nada de que me lo curas Nada Pero yo sí Lo voy a curar Para él Relájate Relájate ¿Qué les hace comer Estos fantasmas? Oh, me llevo Es el original Lo siento Pero te acabas De auto-revelar Así 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 Sigue provocándome Sigue provocándome Un golpe más Un golpe más Tómalo Sabía Eres una niña Muy tierna Como para Usar Pokémon fantasmas Fátima Está claro Que tú también Tienes un estrecho Vínculo con tus Pokémon Sí Algo así No supe verlo Por eso He perdido No lo verás Necesitas saber Atravesar la cuarta pared ¿La qué? Nada, nada Me gustaría verlo Lejos que te lleva Esta relación Especial que tenéis ¿Ya puedes pasar A la siguiente sala? ¿Por qué lo dije Como pregunta Si no había Ningún signo de interrogación? Nivea Mi nombre es Nivea ¿Por qué En el nombre de Nivea Al principio Tiene Acento Tilde Como sea Y Mi nombre es Y después Mi nombre es Nivea Y si tiene tilde O acento ley Del alto mando He viajado Por todo el mundo Para mejorar Mis glaciales habilidades O sea Son de tipo hielo ¿Verdad? Pero todo lo que he visto Han sido entrenadores Muy débiles ¿Y tú qué? Me encantaría Poder enfrentarme a ti A mí no No conozco Estos de Joen Yo no los recuerdo Tanto me valieron Tanto me valieron A ver ¿Te me relajas? Gracias Que me pusiste una tormenta De nieve Para la Aquí viene La pareja Aquí viene La esposa Bueno que tengo Muchas super pociones Una onda Llevamos 14 minutos Ya casi terminamos Porque esta es la tercera ¿Verdad? No No Uy Controviso Guas Ah me falta el Guasú Y gané Es que el Guasú Da mucho poder Por eso Oh no Oh no Oh no 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 Carga 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 Ah Por los nervios No puedes ir Guasú ¿Qué planeabas Matarnos? ¿En si acaso Te falta un tornillo? Ese pelo rubio Te aprieta mucho Guasú Guasú Da mucho poder Un poder que apenas Puedo controlar Guasú 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 No la chocas No importa No importa que tengas aletas No importa No la quiso chocar Ni vea En serio Porque si Si pones la tilde En la i O acento Como lo quieran llamar Ahí dice Ni vea Y si Tienen la tilde En la i Diría Ni vea Así que Que sería lo correcto Pasa la siguiente Sala Allí Allí Podrías Enfrentarte Al lado Al lado Más temible De la liga Pokémon ¿Quién empezó a hablar así Esa señora? Nadie lo sabe Nadie lo sabrá Es un misterio Un enigma ¿Puedo ir en directo Al mero mero? Dracon Wow Que nombre Soy el último miembro Del alto mando De la liga Pokémon De joven Soy Dracon De la liga Pokémon Soy Dracon El gran experto En su estado natural Los Pokémon Son seres salvajes Que viven en libertad No En serio A veces pueden ser Un estorbo Pero muchas otras Nos ayudan ¿Qué? ¿Sabes lo que se necesita Para luchar contra Con la ayuda De los Pokémon? Con comida Con mucho cariño ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes Nunca podrás derrotarme No me reete viejo Voy a empezar ¿Me está insultando? ¿Ese Pokémon No ha evolucionado? ¿Se está tratando De burlar de mí? Me está faltando Muy feo Al respeto Lo sabe ¿Verdad? ¿Lo sabe O no lo sabe? Que me está faltando Muy feo Al respeto Atacándome Con un Pokémon No ha evolucionado Lo malo es que es muy rápido Y si saco a Gardeboy Se la va a reventar No ha evolucionado ¿Por qué? No he hecho Perfecto Hijo de saber Si mi perro no me escuchó Porque No se va a ser loca Ah, por cierto, fíjense que está muy raro En el capítulo anterior comenté que uno de los peces de mi papá estaba a punto de morir Porque ya estaba nadando raro, estaba nadando de cabeza Sin moverse Solo sabía como la boca intentaba respirar Le eché a su tinaco agua otra vez Porque ya estaba... Había como entre 10 y 5 centímetros que se le había bajado el nivel del agua Y se la volví a llenar una cubeta, por así decirlo ¿Y nada normal otra vez? ¿Alguien experto en peces me puede explicar qué diablos pasó ahí? Ya no nada de cabeza ¿Tiene algo que ver con el nivel del agua? Alguien sí es tan amable de explicarme qué diablos sucedió ahí Porque sinceramente no lo entiendo Muere No No Ahí está Cómo les encanta paralizar Ah, qué bien Ya no tengo Vaya siluela Ah, debo tener cuidado Oh, no puede ser En serio Entonces también paralizas Ay, me equivoqué de botón Esa era En serio, otra vez vuelve a nadar normal Como si nada Como si hubiera sido Como si se hubiera rejuvenecido ¿Qué demonios pasó? Yo ya estaba listo para Yo ya estaba listo para Preparar su tumba Es más No la No la hice, pensaba hacerla pero dije no Porque sería como decir que ya Ya se muera Y no quiero que eso pase Este Y les digo que subí el nivel del agua De En su Tambo Como se llame Es más yo creo que lo voy a volver a hacer Y ya, nada Como si no hubiera pasado nada Se les acaba el oxígeno A ver alguien Algún experto Algunos de ustedes Que tengan papás veterinarios Que también se Que sepan ¿Qué pasó ahí? Es más Se los vuelvo a resumir Para que les hagan la pregunta Este Un pez estaba muriendo Estaban nadando ya de cabeza Como si hubiera Estuviera peleando por respirar Se le llenó El nivel del agua El nivel del agua De su Pecera Tambo O lo que sea No me vengas con eso No le digan eso Este Y otra vez Volvió a nadar Normal ¿A qué se debe eso? Es un tambo No es una pecera Es un tambo ¿A qué se debe? A ver Si son dragones No les hace tanto daño Como yo espero Es que guarde voy Guarde voy Eres muy lenta Todavía No 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 Y eso Que todavía No te han curado Aquí vamos Con todo Con todo No 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 lo logré Tengo que revivir Sí Rápido Rápido Corre Corre Mucho tiempo congelado Vuela pájaro Estoy perdiendo Mucho tiempo contigo Señor Es más No sé por qué No ataqué Con ataques eléctricos Bruto 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 Es que He estado Con lo de los peces Hasta ahorita Es más Antes de Antes de Grabar Fui a checar La pecera Bueno El tambo Y ahí anda Como si no hubiera Pasado nada Como si no hubiera Dado ese susto Horrible En serio Porque hasta Lo ayudé a darse vuelta Y nadó Así como Como que Como si Lo hubiera Nadó Como si Lo hubiera Se acabado De sus De su dimensión Así como ¿Qué está Pasando aquí? ¿Dónde estoy? Así nadaba Cuando le ayudé A darse la vuelta Es más Hasta siento Que está ciego Porque se acerca A la lámpara Se pega ahí Se pegan Las paredes Como si estuviera Ciego ¿Qué onda? ¿Qué onda? Échenme la mano Si tienen un papá O mamá Veterinario Un conocido Veterinario Díganme ¿Qué sucede? No me escriban Sus teorías Porque si escriben Sus teorías Me van a dejar Igual o peor Porque yo también Estoy sacando Mis propias teorías Dracon Mereces todo Mi reconocimiento Por haber llegado Tan lejos Entrenando Pokémon Tiene Tiene lo que Hay que tener Si un entrenador Debe tener Un corazón virtuoso Los Pokémon Sientan Ya me quiero ir No, no leí nada De eso Porque ya me quiero ir Es que hablan Mucho En serio No me importa Lo que quieras Decirme Hola Arehansuro Y tú También vas a empezar Estaba deseando Poder enfrentarme A ti algún día Pues enfrentémonos Dime ¿Qué has visto Durante tu viaje Con los Pokémon? Muchas personas Que les encanta Hablar como tú ¿Qué sentiste Cuando conociste Tantos entrenadores Que me están desesperando? ¿Te has hecho Descubrir algo? Sí Una venita Que me acaba de salir En el cuello Y en la frente Pues demuéstramelo Mira Te lo estoy enseñando Vamos allá No curé El Pokémon Genio Me pegaste con Cabezazo Zen Oh Perfecto ¿Querías un cambio de estado? Ahí tienes Tu cambio de estado En 16 minutos Puede que esto termine En media hora Rápido 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 Es el momento De atacar No Es que No sé Por qué No 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 atacó De repente Como que se me Apagó Ya le hubiera ganado Pero No sé Qué pasó Me está regresando El sueño Esto es lo peor No tiene mucho Que despertar Y otra vez Me está empezando A dar sueño Eso tampoco Es normal Para mí Aguanta 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 No manches ¿Cómo es eso posible? Corre 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 No Todo porque Otra vez Vente Las teclas Como las Es Es el teclado De Logitech No lo compren Si quieren jugar Esto Está barato Sí Pero no lo compren Si se pueden Comprar un teclado Un poco más caro Comprenselo Porque este Deloyitech No 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 Ah no Escribí eso Apenas Terminamos en media hora Terminaremos en media hora Aquí tengo mi cronómetro 28 y 30 segundos Terminaremos en media hora Oh rayos La maldición de la momia No Te manches No 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 Es que No 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 Me lee mucho Los movimientos Mira No le doy No quiere que Este combate Termine en media hora Ahí está No No Te manches No te pases de lanza A leer Déjame tomar agua Termino en media hora Perfecto Máximo Yo Y lo dice así Yo El campeón de la liga Pokémon de joven He sido derrotado Me inclino ante ti Me inclino ante ti Arehansuro Yo Aquí vienes Oh Excelente Ha sido un combate impresionante Está claro que ambos sois unos entrenadores muy poderosos ¿A quién tiene dos Pokémon? Enhorabuena Arehansuro Tu equipo Pokémon y tú habéis estado a la altura de las circunstancias Como siempre Y como siempre repites lo mismo Cállate Ahora eres el campeón de la región joven Yay Sabía que podrías conseguirlo Arehansuro El profesor Avedul se pondrá muy contento Máximo Felicidades Tus sentimientos Por los Pokémon La fuerza Con la que tus Pokémon Han respondido A ellos Todo ello Se han unido Se ha unido Para dar origen a un poder Imparable Nada simplemente que no he cambiado de equipo Pokémon Así te has hecho con la victoria La región de joven te reconoce Por derecho Por derecho Derecho Como su campeón No me sale lo ruso Ok En la liga de joven Máximo es quien tiene el honor de llevar hasta el salón de la fama A los campeones Solo un par de personas ha sido capaz de derrotar Derrotarlo desde que es el campeón Enhorabuena ¿Se imaginan que sale el gemelo a Máximo? Siempre hay alguien a mi derecha Máximo Has hecho un trabajo sensacional Arehansuro ¡Vamos! El salón de la fama te está esperando Largo No me puedo salir ¿Sabe que va a dar quad? ¿Dónde está? Mira esta sala Pensé que iba a decir Mira atrás Aquí grabamos los nombres de los Pokémon Que nacieron en combate Aquí donde los campeones Oye ya he estado aquí Gracias No necesito que me vuelves a explicar Ya he estado aquí muchas veces Entérate Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Sí, 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 hay que adelantarle Pokémon Tengo que atraparlos Mi destino así es Ay, se nota que otra vez regresa el sueño Cuando ahora tengo el sueño En la cama se empieza a... Decir cada tontería O sea, siempre tengo el sueño Para que se den cuenta Felicidades, mijo Se me va la voz ¿Te imaginan que de repente salga el abuelo? Abuelo Ergansuro ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí el gameplay Espero que les haya gustado Capítulo 100 Ya casi terminamos Ya me despido Ah, no, tenemos el 100 Qué bruto Ya me sigo despidiendo Say, say Say Yonara